Por lo único que pienso decirme es porque a mí me pasó que cuando Jesús, yo como que lo extrañaba mucho a él, yo me acercaba como a él, y cuando él se muere, ella lo extrañaba, yo sé que no sabía por qué me lo extrañaba. Y ya me pasó eso, que a mí porque cuando es niña, ellos están más conmigo, están más apegados a ellos, y cuando es niño, están tres, y por eso pienso que el 4 de septiembre, pero mira, como en este fue el 4 de firma, y si andaban, bueno no andaban nomás ahí, piensa que hacen ahí están, como que eran puras mujeres, no creo que, porque él también, yo creo que hubo esas cosas que fue, porque hubo esas cosas que hubo, pero no se preguntaron, ¿no? Sí, también aquí, eso nada más se llamaba, y quién sabe quién se acercan y le hacen, y nada más fue como el, pero no hay rato, 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 y nada más se acercan, ¿no? Sí, 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 ¿Sandy no tiene Facebook? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Por qué? La hora de ir a la estación. ¿Por qué? Sí, la estación. Cuando estén llegando a la estación. ¿Por qué? Cuando el tren se llega a la estación. No me preocupes, no me preocupes. No me preocupes, no me preocupes. Gracias. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Puedes ver tu videos? Sí, sí. ¿Por qué? ¡Youtube! ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, sí. ¡Youtube! A YouTube. Este es Ashton. La ciudad de Guadalajara Este es el canal de la Ciudad de México. Trabajo La ciudad de Guadalajara 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 ok hola La Paz Este es el centro de la ciudad Weston Avenue After that we got this Weston Avenue on Metro too Yeah Are you sure? Yeah I'm good What do you put down, what do you put down, what do you put down, when you roll up through everything what do you put down? Oh just go down, just go down Weston, you put a tab that you drop off Yep And then when you want to fold it from the bus train do you time the same thing that you go through? Yeah Nice, I've been doing the same thing Yep Cause sometimes when I go through the bus train I've been doing the same way so Yep Do you do the same thing? Yeah Yeah me too In case I need to monitor any train delays or anything Yeah me too Oh that's smart, I've never thought about it You should, you should because there's a lot of time that you get somewhere Yeah I'm barely in the train but this is important Do you want the train to take a bus or do you want a train just in case somebody got a permit? I mean that's for work purposes No I would just say it's emergency Yeah CTA viewers Cause some of us go on a train just because we don't have a car So it's like if you go through a train just to get an emergency we know how it feels Gotcha But it's like we know how it also feels to be in the car all the time and then we don't have a car Yeah So we feel it but we don't try to make you feel a certain way you know Gotcha That's true But like him, I can tell that he's just trying to look you know how time you wouldn't be able to do before So it's the same way with us like we try to find some difference or something to do so that we won't feel the same way But him himself, he's trying to look for something to do because he's a boy And he's trying to time to time to time to time to do everything that he's doing But it's not looking No weird shit, don't make him feel weird But he's trying to look out for what he has to do It's his thing Yeah It's his thing, it's his thing for sure Yeah You wanna come with me again? Yes You can see how long it takes us Come on